Bueno muchachos un saludo para todos, un saludo para todos los televidentes del día de hoy para todos los suscriptores un saludo bien grande para usted que ve este video un saludo suscríbete en el canal de Youtube dale me gusta a este video y compártelo en redes sociales porque es totalmente gratis y vamos a ayudar a muchas personas tanto a nivel nacional como a nivel internacional como vemos en el titulo del video RAN 700 cambio del filtro del aire acondicionado de cabina super fácil hoy les voy a enseñar y vamos a instalar el filtro del aire de la marca COEXITO con código COAC-100 FIA-598 recuerden que este filtro de aire es para aplicación en vehículos FIA FIA-500, FIA-1-Way y solo costó 6 dólares con 27 centavos solamente 24 mil pesos fuera de eso en el vehículo tenemos directamente el filtro de aire de la marca Denson con un código BGRANDE838A.220-022.00 vamos a pasar a instalar que necesita directamente necesitan un desarmador de estría y listo, eso es todo pero antes de pasar a instalar no olvides ingresar al grupo de Facebook RAN 700 o tipo al mundo mecánica automotriz desde Colombia para cualquier tipo de vehículo pasemos a ver esto bueno, vamos a ir a la camioneta RAN 700 cualquier versión y vamos a ir al lado del copiloto aquí en el lado del copiloto vamos a correr la silla del copiloto bien hacia atrás, ¿cierto? miren, necesitamos un destornillador de estría y el filtro nuevo de la marca Coexito y nos vamos a fijar en estos dos tornillitos como podemos ver pasa un circuito eléctrico ese circuito nos estorba un poco para poder retirar el filtro viejo y poder instalar el filtro nuevo directamente vamos a retirar uno este que estoy señalando y dos y sale esa tapita pasemos a retirarlos como podemos observar yo tengo un destornillador de estría pequeño porque obviamente uno grande no me va a cazar o no me va a engranar para poder retirar el tornillo hay muy poco espacio como podemos observar aquí ya salió el segundo tornillo y aquí ya retiramos la tapita al retirar esta tapita la ponemos aquí vamos a introducir nuestros dedos con un poquito de presión miren aquí está ¿si lo vieron? ahí está el filtro viejo mírenlo ahí marca directamente Dengson y ahí está el código vamos a sacar el filtro nuevo aquí tenemos el filtro nuevo de la marca Coexito ¿cierto? y este es el filtro viejo podemos observar una gran diferencia en la tonalidad de colores ¿por qué? obviamente este ya tiene dos años algo muy importante muchos me van a decir Cristian ¿cada cuánto se cambia? sé que van a ver muchas personas que me van a decir Cristian y cada cuánto se cambia el filtro del aire acondicionado o el filtro de cabina resulta que el filtro del aire acondicionado o el filtro de cabina se cambia directamente cada 15 mil kilómetros o cada año lo primero que se cumpla pero ojo todo depende del modo del manejo del vehículo y el terreno donde estemos manejando el vehículo yo lo manejo en ciudad lo estoy cambiando a los 30 mil kilómetros o a los dos años ¿por qué? primero hay poco polvo segundo fuera de eso no utilizo mucho el aire acondicionado porque yo vivo en Manizales Caldas fuera de eso conozco personas que viven en lugares muy polvorientos donde hay terrenos destapados como en fincas y laderas y lo tienen que cambiar cada 6 meses o cada 10 mil kilómetros cada que hay mantenimiento del vehículo todo depende sobre el terreno y la topografía que estemos conduciendo y obviamente el exceso de polvo que haya continuemos cambiando el filtro del aire acondicionado presten mucha atención a lo que les voy a indicar como vemos el filtro nuevo trae una flechita esa flechita nos indica que el filtro tiene que ir en esta posición mirando hacia dentro de la cabina no lo podemos montar en esta posición mirando hacia afuera porque obviamente no va a detener bien las micropartículas de polvo igual el filtro viejo trae estas flechitas y venía directamente así como vemos ahí así siempre mirando hacia dentro de la cabina no hacia afuera de la cabina este va a ser desechado y vamos a instalar este para instalarlo es complicadito primero lo ponemos al derecho ¿cierto? como tiene que ir que es así vamos a introducirlo que van a necesitar mis dos manos miren a introducirlo como vemos que es un poquito grande miren que el se deja estripar un poquito ¿cierto? lo estripamos lo engranamos arriba y empezamos a deslizar aquí y deslizamos vamos a necesitar las dos manos porque como podemos ver el espacio es muy reducido y el filtro pues es un poco grande después de haberlo introducido en el lugar correcto y con la flecha mirando hacia afuera hacemos un poquito de presión que entre hasta ahí y de ahí procedemos a instalar directamente lo que es la tapa protectora ojo la tapita protectora va directamente con el Denson miren la marca Denson hacia afuera no sé si lo alcanzan a ver y de ahí se pone así tal cual como está acá se sella y se ponen los tornillos después de haber engranado y apretado los tornillos ya queda segura la tapa no se va a mover y obviamente no va a salir polvo por el alrededor del sistema de purificación del aire acondicionado bueno compañeros un proceso muy fácil y muy sencillo que lo realizamos desde casa con herramientas básicas con tan solo un desarmador o un destornillador de estría directamente solo invertimos lo que cuesta el filtro de cabina que cuesta 6 dólares con 27 centavos estamos hablando de 24 mil pesos no olviden ingresar al grupo de facebook real 700 o tiempo al mundo mecánica automotriz desde colombia para cualquier tipo de vehículo y también recuerden que el filtro de cabina si tiene un derecho un saludo para todos y de nada